Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el Halo. Bueno, como sabemos, finalmente la FIA impone el Halo en Fórmula 1 para la próxima temporada 2018, es decir, en un año más, porque como sabemos, en el reciente Gran Premio de Gran Bretaña, durante los Libres 1, se probó, el equipo Ferrari probó el escudo, pero finalmente el Halo será el protector de la cabeza de los pilotos en los Fórmula 1 a partir del próximo año. Y bueno, porque en contra de la opinión generalizada por los equipos, uno de ellos, Ferrari, la FIA hace valer su poder regulador y con esto, el Halo será el que proteja la cabeza de los pilotos en la próxima temporada 2018 de la Fórmula 1 y recordemos que con eso se podría evitar un accidente como el que ocurrió hace casi 3 años con el de Jules Bianchi en el Gran Premio Japón y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.